Música Manantial de amor Luz y resplandor Es lo que hay en ti Y me hace feliz Siento tu calor Lo llevo en mi canto Llenas mi interior Espíritu Santo Tú te has manifestado Con tu gloria y tu poder A mi vida he regalado El querer y el hacer Que en tu hermosa voluntad Te has dado la verdad Eres un Dios enamorado De toda tu creación Que entregaste a tu Hijo amado Para darnos salvación Padre bueno cuando te amo Recibe mi adoración Y mi corazón Señor Siempre yo te adoraré Siempre yo te alabaré Recibe mi canto Recibe mi alma Siempre yo te adoraré Siempre yo te alabaré Porque he nacido para alabarte Yo he nacido para adorarte Siempre yo te alabaré Siempre yo te adoraré Por las grandezas y maravillas Que tú has hecho en mi vida Siempre yo te alabaré Siempre yo te adoraré Te alabo, te adoro, te alabo, te adoro Te alabo, te alabo, te alabo Y te adoraré Siempre Y te amo Jesús Tú lo sabes bien De tal manera nos amó Que a su Hijo nos dio Jesús Jesús Siempre yo te adoraré Siempre yo te alabaré Porque tu amor por mí Es más dulce que la miel Siempre yo te adoraré Siempre yo te alabaré Cuando caminaba por la calle Si tú me rescataste No me olvidaré Siempre yo te alabaré Siempre yo te adoraré Me recibiste en tus brazos Como no voy a adorarte Siempre yo te alabaré Siempre yo te adoraré Siempre yo Señor Jesús Te adoraré Tú eres la fuente de vida Fuera de ti No hay salvación Jesús No hay salvación No hay hu вроде Fue No hay Tese